Tenga presente que la compra y venta de votos, así como el trasladarse a otro municipio para votar, ahora son delitos por los que podría ir a la cárcel. La Fiscalía dispuso un equipo especial para investigar denuncias electorales. Jairo Jacome. Pues bien, a la hora de cometer delitos contra el sufragio en la próxima jornada electoral, piénselo dos veces. La Fiscalía General de la Nación ha dispuesto de un grupo especial, compuesto de perfiladores, de ingenieros electrónicos, que van a estar pendiente aquellos delitos y aquellas acciones sospechosas contra el sufragio en la próxima jornada electoral. Pero veamos en qué consiste esta agrupación. Personal encubierto, técnicos en comunicaciones y especialistas en sistemas serán los encargados por parte de la Fiscalía de seguir y frustrar los planes que tiene la delincuencia para entorpecer la jornada electoral. La Fiscalía ha dispuesto para este fin de semana del 11 de marzo un equipo que rodea más o menos 7 mil funcionarios, entre investigadores y fiscales, que estarán haciendo presencia en las zonas del país que han advertido mayor riesgo de fraude electoral. Los esquemas estarán instalados 24 horas antes y estarán conectados simultáneamente con la policía y las fuerzas militares a la sala de control del Ministerio del Interior y las salas de crisis de cada una de las fuerzas. Esta agrupación especial se estará movilizando en pequeños grupos en las principales ciudades del país y en los municipios para detectar y establecer qué irregularidades se están presentando. Es por ahora la información que registramos desde la Fiscalía General de la Nación, NS Noticias. Jairo, mil gracias.